Lucas lo envidió por estar en Madrid y yo lo envidié por lo que va a comer estar en Madrid Qué bien se come en Madrid Unos callos a la madridena Qué gana estar en Madrid Un pulpo, todavía tengo la imagen que fui a comer un pulpo que te lo agarran y lo meten en el agua y te lo hacen en el momento No era tan caro este lugar Bueno, en España no, acá Acá es imposible Debe estar 100 lucas a comer un pulpo Acá es el pulpo negro ¿Te gusta el pulpo, Ipoche? No, no comería porque vi el documental de Netflix y nunca más conmigo Ah, y vaca comes, ¿viste una vez una vaca a los ojos? No vi ese documental, lo vi para seguir comiendo ¿Vos viste cómo matan a la vaca? No vi ese documental por eso No vi ahí justamente para seguir comiendo ¿Cómo te pensás que llegan los alimentos a la mesa? La vaca, martillo neumático No, no, no No puede ser tan animal Pero es así Fue bien radiofónico Martillo neumático No quiero pensar en eso La semana pasada Me sentí muy mal porque fui a correr por la casa de Canning Estoy bajito Sí, estoy medio bajito Es un capítulo de Palermo sensible Corazón de León Y había un grupo de vacas y tuve como un diálogo con una porque yo estaba corriendo y paré y la miré a los ojos me miró a los ojos y comía su pastito Y dije, en algún momento será bife de chorizo este animalito de Dios y me puse mal Te juro ¿Y charlaste con la vaca? Nos mirábamos Hubo como un diálogo Nos mirábamos Sí, sí, sí Y los ojos negros, blandotes Está veganizando Me está veganizando Tuve como un disparo de veganismo pero después nada ¿Chorizo light? Pero me dio ternura la vaca Cristina No, no, porque el punto A veces desconecta Desconecta y hace Se tentó ¿Sabes que metió en silencio? ¿Qué pasó? Me dio un cambio de frente, ¿viste? Hubo una frenada Iba a hacerle una pregunta a Cristina respecto de Todos drogas Veganismo versus carnívoro Sí ¿Usted es más vegana o más carnívora? No, yo soy carnívora Carnívora No atenta contra su mesa Lo que acaba de decir No, pero Lo que pasa es que No hace todos los pases Pero dijo que comía la vaquita Casi mugiendo Yo como Ya lo sé Rojo Blé Estaba ese día Blé Estaba ese día Pero por eso Lo que acabaste de decir Para mí que yo como Pero probaste Blé Probaste Probé y me da impresión Cuando era chiquito Con mi haciera Me da impresión ¿Qué querés que me pare? Pero para, para Eso es un Un approach emocional El me da impresión El tema es el Pregúntale a un parrillero No, ya sé que se come Y te va a decir Los jugos de la carne La fibra de la carne Muy cocida Lo perdés Yo no puedo comer así Lo perdés Nunca empapaste con juguito Del asado Un pancito El pancito con jugo Sí Eso sí O sea ¿Qué no te mentís? Mentís ¿Vos sabés que eso es la sangre No lo que estás comiendo? No, no Bueno, ¿y qué? Ponía algo Es la verdad Es la verdad Pero sí Ahora que lo pienso No me dan Qué rico Qué rico Mi mamá ponía los bifes Y venía con el pancito Y hacía tac Tomá Y me daba el pancito Ensangrentado Yo tuve un pasado Horrible Tuve un pasado En el cual comía la carne así Pero no, ahora no puedo Pero qué pasó No sé Envejecí ¿Sabés lo que es rico? El pan comandante Rescatemos a Morando No, no, no Yo te digo Te estás aputazando No No, no Si se está llegando Al borde de los 50 Ya No va a llegar la carta De nadie No A los gays también les gusta el asado No, no Y la carne cruda No, no Una cosa es aputazarse Es otra cosa No, no Estamos discriminando acá ¿Esto qué sería? Una cosa es Suave El homosexual No, no No hace falta aclararlo Bueno, pero sí Hay que aclararlo Y el otro es el blandito Aputazado O sea, comer carne cruda De macho Y comer carne cocida De blandito Es de trolo Es de trolo Es de trolo Es de valores Del paleolítico Pero no, está bien Es muy poco de construida Mirá El asado No tiene estado civil El asado No tiene género Chicos No, cálmate No le haces mal a nadie En la parrilla ¿Qué es lo que más te gusta? El lomo Ya lo dijo Y la morcilla Lomo y morcilla ¿Vasca o con una? Y la vasca está buena La vasca está buena Sí Está buena Te tiene que gustar Los agridulces, ¿no? Me gusta los agridulces ¿La molleja se come, Cristina? No No, mucha grasa No, mucha grasa Pero pará, pará ¿No comes por grasa o por gusto? Y las achuras mayormente Porque tienen mucha grasa Yo en eso Pero por cuidarte, decís Sí, me cuido Pero son ricas, estamos de acuerdo Son ricas, pero son muy grasosas Si vos que sos flaca No podés comer grasa ¿Qué nos quedan los gordos? No, bueno, la flacura No es un estado automático Es flaca porque no comemos ¿El chinchu trenzado? No, mucha grasa No come churros No, mucha grasa Chorizo sí come Chorizo sí Me gusta la morcilla ¿Riñón? Título Me gusta la morcilla, sí ¿Riñón sí? Rompe el silencio No, también No tiene tanta grasa el riñón No te gusta Es rico Cristina anticipa su programa de tele Me gusta la morcilla Tirada en un sillón Exclusivo pronto Tengo muchas ganas de ir a Madrid, chicos No, no, terrible Terrible A ver Lugar del mundo al cual irías Si no es Madrid En este momento Ahora, ya Podés viajar a donde quieras Italia Roma Italia, ahí sí Ya Yo miré la playa A Sicilia No, Brasil No, Brasil Brasil Más cerca Caribe Mar de Ajo, ¿no? Yo no soy de playa No, la verdad que no Lo mío no soy de playa ¿Te gusta el frío vos? Las ciudades me gustan más Las ciudades, sí Y frío sí también, pero ¿Vos conocés Shanghái, Hong Kong, todo eso? Hong Kong sí Japón también China no voy Porque no pongo mi dinero En regímenes comunistas Tranquila No irías a China Porque es comunista A Hong Kong fui Porque todavía estaba en la transición Todavía me dio inglesa Le regalo un pasaje En primera a China Ahora Mentira ¿Qué no vas a ir? Apostemos Conseguí el pasaje Apostamos ¿Sabes lo que son esas ciudades? Bueno, vos conocés Hong Kong Yo no diré que es espectacular Aparte China es capitalista No es comunista ¿Quién te dijo? Capitalistas son los presidentes Los chinos le gusta consumir Preguntales a los chinos Nah, está bien ¿A Cuba fue? No ¿Venezuela? No Es un turismo ideológico Pará, las playas cubanas están buenas Anda vos Podés ir a Aruba también Yo voy a ir a Aruba ¿Anda Aruba? No ¿Pero a Brasil que está Lula? ¿No tampoco? Tampoco ¿Bolivia? No vas a Brasil No, 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 para no Con lo Brasil es porque No fui porque no fui Fui una vez Brasil es hermoso No, pero Brasil no es Yo fui ahora a Brasil Brasil es una democracia Sí, es una democracia Brasil es una democracia ¿Bolivia? No, tampoco No fui Tampoco mucho Bueno No, bueno Hice una escala Por ahí fue a trabajar ¿Y qué fuiste a hacer a Hong Kong? Me fui de vacaciones ¿Con quién? Sola Hace muchos años Tú, digo, Cristina No No, estoy sola ¿Te estás acordando de todo? Sí, sí, sí La pasé bárbaro ¿Qué pasó? Espera, espera, espera Es una ciudad increíble Es espectacular Parece la de la guerra de las galaxias Dice que es mejor que Nueva York Incluso el nivel de desarrollo No sé, no, no Es diferente Pero es China, Hong Kong Pará, pará Hong Kong es ¿Sabés cuándo fue? Cuando fue la protesta De los paraguas amarillos Sí, totalmente Espera, Hong Kong Parece ¿Cómo se llama la ciudad de la guerra de las galaxias? Cross-Sant Curi-Sant Creo que es Bueno, esa La de los edificios En cualquier momento Sentís que va a salir una nave ¿Viste? Volando Terrible Y es una ciudad Que la recorres por dentro Porque Tiene como La recorres por galerías Es menos caminable Por las calles Que por galerías Excepto en una parte Son como los hutón chino Así Acá te digo Hong Kong Tiene como Muchos caminos De galerías Que es Bueno, es una re película ¿Fuiste de mochilera O metiste un Cuatro estaciones? Yo no voy de mochilera En ningún lado Cuatro estaciones ¿Nunca fuiste de mochilera? Cristina ¿Nunca fue a Chascomús En carpa? ¿Cuál es la gracia De mochilera un lugar? Déjense de joder ¿Por qué ir de mochilera? ¿Por qué ir de mochilera? Bueno, no Pero nunca has estado En carpa Están romantizando La incomodidad Prefiero tener Un lugar lindo Para bañarme ¿Qué sé yo? Pero en Tucumán Yo voy de mochilero Me cago de frío Me pica lo mochil O sea, a los 15 años Me fui al mochar Con dos amigas ¿En carpa? No, en carpa no ¿Se dice almorzar? Al mochar El mochar es un lago Que hay cerca de Tartín Mala mía Entredí pacha Hace cambio frente raro Y este casi chiste Una vez me fui No, pero fuimos Nos paramos en un hotel Con mi hermano Nos fuimos a seguir el rally Con mi hermano José Y ahí fue más rústico todo Pero estaba buenísima La experiencia Ahora No me atrae Irme de mochilera Te digo la verdad Me gusta tener Una duchita para bañarme Eso es un verso hippie A nadie le gusta Ir a mojarse Yo soy cero hippie Dormí en el piso Dejate de pichar No tenés el típico amigo Vamos a la montaña No, no voy a la montaña Si no tenés presupuesto Si no tenés presupuesto Ir en carpa A lo mejor es un No, no Pero si no tenés presupuesto Te vas a una pensión limpita La elección Claro No se baña el olor a chivo Te pica los movidos No es para mí Todo el tema de glamping Las alimañas Algo me genera Vas a decir No lo de suave Tiene confort grande Un gambling Tiene un confort enorme Se dice Camping No, no Es el camping glamoroso Hablen como la gente Te vas en una camioneta Que vale 10.000 euros la hora La alquilar La porés al lado de un lago Motorhome La verdad que está explicando Lo que es el glam No, el jode cable no La camper Te vas en camper No, mucho más que camper Hay unas camionetas De la Sí, un motorhome Bueno, pero eso es otra cosa Cuando sos chico Está buenísimo ir a un camping Que te lloran tus viejos No, la verdad que no Pero No, yo estoy con vos No Qué sé yo Pero de chico Puede ser una Puede ser una diversión Una aventura ¿Entendés? Pero Si podés elegir Es más Prefiero una Si tenés poco presupuesto Un cóctel limpito Prefiero Más te he cosido Con la hierba Vos no fuiste Ni necesidad Todo de No, no Dani no fue Voy scout Seguro que no No, no Yo no fui Un solo campamento Y supe que no quería hacer más nada Un representante del capitalismo Acá proponiéndonos el camping Te voy a responder Y te voy a hacer una invitación Para ver si vos irías Un gambling Aurora boreal ¿Qué? ¿Gamping? Gambling No Glamping Eso que estás diciendo no tiene nada que ver El avistaje de Aurora boreal Esas carpas son Pero son cinco estrellas Eso es una fortuna Una fortuna, vale Pero ahí Siria Y ahí vi todo lo que costaba Y no fui Imagínate Pero pará Pero no es muy cómodo Tenés que ir dos noches A la madrugada En el medio de la nieve Pero sabés lo que son Los que son hasta los siglús Tienen Yo lo quise hacer Y también Tienen televisión en ocho pulgadas Qué sé yo Sí, wifi O sea que ahí sí Olvídate No, pero eso Pero eso no es camping De lo que estamos hablando Eso es un Es una tergiversación ¿Te gustaría ver la aurora boreal? Sí, re Sí Bien ¿No viste nunca? No ¿Y tú la podés ver? No ¿Qué bien Islandia? Debe ser divino Debe ser divino Sí Pero dura muy poco Dura muy poco Y entiendo que Es muy complicado verla Porque yo investigué A las nueve de la mañana Investigué cómo hacen los cazadores De la aurora boreal Que son gente básicamente Que se vea con cámaras de foto Que no son cualquier cámara de foto Y que tienen tiempo Es una cámara adaptada Para registrar la luz Y tenés que ir Como a hacer excursiones A buscar la luz Claro, claro Que no la podés ver En ciudades grandes Porque si hay luz artificial No se ve la aurora boreal Tiene que ir a un lugar Donde no haya nada En ciudades como Londres La luz que hay en el cielo Viene de la tierra Por ejemplo De la ciudad Es el reflejo de la luz De la ciudad Más que la luz que hay Yo te voy a elegir Entre la final de la Champions Manchester City Olvidate O la aurora boreal Entre el Barley Y el Tottenham ¿Qué elegís? En cualquier partido Son cosas La aurora boreal Dejate en chamba Pero acá trajo eso Tu columnista económico ¿Qué querés que haga? Ahí lo tenés Ahí lo tenés Con su saquito de cordero Y vino a corrernos Por derecha Con el camping de Noruega Tiene una remera Con un jugador de polo ¿En qué ciudad ¿En qué ciudad te gustaría estar? Entonces escribís Que no contaste ahora Ya te lo dije No, dijiste Italia ¿En Italia? Cualquier lugar de Italia Te firmo ya Y es más Comiendo una pasta Qué rico Una pasta Una pasta italiana Oh, Cacio Pepe Pero así Pero mirá Saltando Pecorino y pimienta Qué rico Ya ¿Sabés hablar italiano? No, tengo que aprender Un poquito Muy poquito Piccolo ¿Me hablás algo en italiano Y cerramos con eso? No El francés me animo El italiano Bueno, hablamos en francés Cerramos con Canta el cristiano en francés Cantala con M Música francés Cantala cortina Con M la marselleza Buscame la marselleza Cristina va a cerrar A los enfants de la patrie Les jours de gloire est arrivés Me encanta la marselleza Porque es bien Contra nous de la tiranía Qué maravilla la marselleza De la tiranía Les enfants de gloire est arrivés Decime una frase en francés Cualquiera ¿Qué puedo decir? ¿Qué es que yo pedí? Lucas, te quiero mucho Viva la libertad, carajo No, no No, no Pero ahí se dice Cómo sería graciosa En francés puede decir Patan, perro, maquillaje Ayer me preguntaron Cómo se dice en francés Vive la libertad Merde Vamos Muy bien Vamos todavía